Campanas por lo que resuenan sin cesar Proclaman con placer que hoy es Navidad Los niños que aquí están no dejan de cantar De este día de amor y buena voluntad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad El niño de Belén nos trae la salvación Con jubilos y paz en toda la canción Yo te amo mi Jesús, a ti te cantaré En este día tan feliz me regocijaré Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Es un día de alegría y felicidad